Mira como me han dejado, sabiendo que yo te quiero Estoy a descolorido, viviendo de tus recuerdos Si Dios me ayuda, me da un consuelo, me da la vida porque te quiero Cuando miro mi hipopótamo, me acuerdo de tus ojitos Y si vuelo la cebolla, me acuerdo de tus besitos Como me duele que te haya sido, con tus recuerdos solo así vivo Si es que miro una ballena, me acuerdo de tus cuerpitos Y si miro un elefante, me acuerdo de tu andadito Como te extraño, cariño mío, todas las noches sueño contigo También mucho te recuerdo, si miro una vaquechada Parece que te estoy viendo, en tu camisa acostada Eres muy fácil de recordarte Aunque quisiera, no he de olvidarte Aunque quisiera, no he de olvidarte Eres muy fácil de recordarte Eres muy fácil de recordarte Aunque quisiera, no he de olvidarte Aunque quisiera, no he de olvidarte Eres muy fácil de recordarte Y 3, 2, 1, 2, 1.